Hola a todos, en este video te quiero enseñar como hacer una cortina para este día de San Valentín para el día del amor y la amistad no solamente puede ser usado una cortina en frente de tu ventana también lo puedes usar como una cortina en frente de tu recama, de la puerta de tu recamara o también lo puedes usar como una decoración para tu recamara para darle un look diferente espero que te guste y si te gustaría aprender como hacer esta cortina, sigue viendo este video lo que van a necesitar para hacer esta cortina de corazones van a necesitar tijeras, cinta adhesiva, cortador de corazones, papel cartulina, cedal que es un hilo transparente yo compre este hilo transparente porque es más económico hay otro hilo que pueden comprar que es uno como para hacer pulseras pero este sale más económico por eso decidí comprar este en la cajita de información les voy a poner donde compre todos los productos que estoy usando luego van a meter su cartulina al cortador de corazones y en la parte de abajo es donde salen los corazones pueden usar cartulina de los colores que ustedes gusten yo usé varios colores diferentes les voy a dar un ejemplo de como hacer sus corazones si no tienen el cortador de corazones lo van a dibujar en su cartulina luego lo van a cortar con las tijeras solamente que no lo van a hacer tan grande este solamente es un ejemplo ya que hayan cortado todos sus corazones van a agarrar su hilo transparente van a agarrar su cinta adhesiva yo puse el corazón en el centro del hilo luego lo volteé por detrás y le puse lo que es la cinta adhesiva usen una cinta adhesiva que sea transparente para que no se vea y no hay una orden perfecta de como poner estos corazones yo usé cartulina de diferentes colores para mis corazones y no los puse en una orden específica espero que te haya gustado ver este video de la cortina cuéntame en los comentarios para qué la vas a usar tú si para una ventana para lo de enfrente de la puerta de tu recámara si para solamente una decoración para tu pared de tu recámara cuéntamelo en los comentarios de abajo nos veremos hasta el próximo video ¡Adiós! ¿Cómo se dice? de su recámara y le da... es así detrás ¡Adiós! 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 ¡Gracias!